2, 1 Hola a todos, yo soy Mildred Yo nunca pensé en abrir un canal de YouTube o de estar tan activa en las redes sociales hasta que hace poco recibí en mi cuenta de Instagram un mensaje privado donde se refería en manera no muy positiva a esto Las canas Las canas tan odiadas por las mujeres tan temidas tan amadas por los hombres que dicen que los hace un poco más interesantes son últimamente un tema que está muy de moda en las redes porque cada día más mujeres intentan dejárselas Yo personalmente me las dejé una porque pues me cansé me cansé de tener la línea blanca que tenía que cuidar una vez a la semana o cada 10 días y después porque ya una vez yo pasé por un proceso de transición que fue del cabello desrizado al cabello afro una transición que duró unos 6 meses Yo personalmente pienso que las personas que quieren dejarse las canas o quien decide no dejárselas tienen que ser respetados Hay muchas personas que dicen que son nuestros amigos que son nuestros familiares que nos quieren mucho y de todo pero nos dicen que nos vemos muy viejas Yo cuando me escribieron ese mensaje y me dijeron que yo parecía mucho más mayor yo le pregunté a esa persona pero más mayor de qué si yo nunca he dicho mi edad o sea cuando viene a ver yo tengo 50 años 60 y aparento menos yo siempre he pensado que las canas no te hacen ni más viejo ni más descuidado es el resto si tú te descuidas como persona si descuidas tu espíritu pues tú serás vieja aunque si tienes el cabello negro o el cabello rojo yo creo mucho en el respeto si usted quiere llevar el cabello azul con bolita rosada pues usted tiene que llevarlo y tiene que ser respetado si quiere llevar el afro tiene que ser respetado si quiere continuar a deslizarse tiene que ser respetado está de más decir que las canas son un sinónimo de vejez porque